Descontá tus cheques desde tu lugar de trabajo. ¿Cómo hacerlo? Primero elegí la modalidad que más te convenga. Cargá los cheques uno por uno. Cargá un archivo o elegí los cheques que tengas en custodia. Envía la cotización. Firmás y listo. Ingresá a Online Banking Empresas y loguéate con tu DNI, clave y usuario. Ingresá al menú Créditos, Cheques. Hacé clic en el tipo de descuento que quieras realizar, uno por uno, por archivo. En custodia, si querés cargar los cheques de a uno, hacé clic en uno por uno. Cargá los datos tal cual como figuran en tu cheque. Vas a ver que la imagen de arriba completa la información que escribís. Y si te equivocás en algún dato, no pasa nada. Te lo vamos a informar de manera que puedas modificarlo. Una vez que completes todos los datos, hacé clic en Cargar. Seleccioná la cuenta en donde querés que se acrediten los fondos. Podés cargar hasta 20 cheques haciendo clic en Cargar otro cheque. Si querés editar o eliminar algún cheque cargado, podés hacerlo desde acá. Cuando finalizás, hacé clic en Solicitar cotización. Si querés cargar un archivo, hacé clic en Por archivo. Descargá el archivo modelo. Cargá los datos de los cheques y adjuntalo o arrastralo al cuadro. Una vez adjunto, hacé clic en Aceptar. En caso de que tengas cheques para corregir, podrás hacerlo desde la solapa Cheques a corregir, sin necesidad de volver a subir el archivo. Seleccioná la cuenta en donde querés que se acrediten los fondos. Revisá los datos y hacé clic en Solicitar cotización. Si querés descontar cheques en custodia, hacé clic en En custodia. Seleccioná la cuenta de origen donde tenés tus cheques en custodia y querés que se acrediten los fondos. Y hacé clic en Continuar. Buscá tus cheques por el filtro de fechas o hacé clic en Ver todos mis cheques. Seleccioná los cheques que quieras descontar, hacé clic en Continuar y solicitá la cotización. Una vez que solicitaste la cotización, en la modalidad que elegiste, te vamos a avisar por mail cuando esté lista. Si todavía no te suscribiste, podés hacerlo directamente en este paso, en Hacerlo ahora. Cuando finalizás, hacé clic en La consultas. También podés ver el estado de todas tus solicitudes, desde Créditos, Cheques, Consultas. O haciendo clic en la modalidad que quieras consultar. Cuando el estado sea pendiente de aceptación, ingresá a Ver de tase. Verificá los datos y, en caso que corresponda, hacé clic en Aceptar cotización. Autorizá la aceptación de la cotización, haciendo clic en Ir a autorizaciones, o bien desde el menú Créditos, Cheques, Autorizaciones. Seleccioná la solicitud y hacé clic en Continuar. Seleccioná Acepto términos y condiciones y hacé clic en Sí, Continuar. ¡Listo! Se acreditarán los fondos a la brevedad. Recordá que en los casos de carga 1x1 y por archivo, vas a tener que presentar en una sucursal los cheques que cargaste para que validen los mismos y te podamos acreditar los fondos. Para más información, ingresá en santander.com.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!